Expertos en oncología y representantes de pacientes se han reunido para abordar el tratamiento del dolor neuropático periférico en personas con cáncer en un desayuno informativo organizado por Clunental. Es el peor dolor que se puede tener. El dolor neuropático es complejo, es difícil de diagnosticar, es difícil de tratar y suele tender a la persistencia a pesar de utilizar múltiples fármacos o incluso múltiples técnicas terapéuticas. Se calcula que hasta un 40% de los pacientes con cáncer sufre dolor neuropático, un dolor que afecta gravemente a la calidad de vida y supone un reto para los oncólogos. Ahora mismo a los médicos nos falta formación para tratar el dolor neuropático inducido por quimioterapia o dolor neuropático oncológico en parte. Tenemos que conocer que hay distintas dinas terapéuticas que podemos tratar de forma combinada y que un tema esencial en este tipo de pacientes es el seguimiento y tratamiento posterior de estos pacientes. Las asociaciones de pacientes reclaman más formación en dolor neuropático oncológico también para los pacientes que muchas veces no saben identificarlo. Muchos pacientes ni siquiera son capaces de referir a sus profesionales que tienen dolor. Aguantan con tal de que a lo mejor no se interrumpa un tratamiento o que siempre tienen miedo. Y es algo que es muy importante en la calidad de vida. Por último, los expertos han destacado el papel de los médicos de atención primaria, ya que son los profesionales que tienen un contacto más habitual con los pacientes. Gracias.